Hola, ¿qué tal? Les habla Ezequiel Hernández, su hogar de inmigración. Estamos hablando hoy sobre el anuncio del fiscal general Jeff Sessions acerca de las separaciones de familias en la frontera si entras a los Estados Unidos indocumentadamente o llegas pidiendo el asilo político. Si llegas indocumentadamente a los Estados Unidos y encuentran a tus familiares menores contigo, van a hacer un proceso criminal para ti, te van a separar de tus menores. Mientras tú estás en el proceso criminal, tus menores esperan en un albergue. Después de que seas expulsado, obviamente se te regresan o juntan a tus familiares contigo. Eso es por el medio indocumentado. Si entras a los Estados Unidos legalmente, es decir, te entregas en la frontera a Estados Unidos, a la guardia fronteriza o la patrulla fronteriza pidiendo el asilo. El asilo, de acuerdo al fiscal general, va a pasar separadamente. Usualmente los familiares, más que nada los mamás y los hijos pasaban el proceso juntos. Ahora se está insinuando que los adultos van a pasar el proceso separadamente. De los menores estarían en diferentes centros de detención y en procesos. Así es que para más información y para más claridad sobre lo que puede pasar en estos dos procesos, por favor, síguenos en las redes sociales, específicamente en Univision, casos de inmigración o temas de inmigración en nuestra red social. Gracias. 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 Gracias.